El 24 de noviembre se cumplirán 25 años del estreno de Papá por Siempre, Missis. David Fayer, tinta en la que Robin Williams interpretó a un padre que se caracterizaba como una extravagante señora de edad para así poder seguir viendo a sus hijos después de su divorcio. Rápidamente el filme se ganó el cariño de la audiencia, convirtiéndose en un clásico de las comedias. Con motivo del aniversario del filme, Pierce Brosnan, quien personificó a la nueva pareja de Sally Field en la historia, se reunió con las estrellas infantiles que formaron parte del elenco, Lisa Yatap, Matthew Lawrence y Mara Wilson. De acuerdo al sitio Today, los actores participaron de una entrevista, la cual será emitida en su totalidad a inicios de noviembre. Hoy, después de 25 años me reuní alrededor de una mesa con tres personas jóvenes y hermosas para hablar sobre un filme que tocó el corazón de muchas personas, escribió Brosnan en sus redes sociales. Sally está de gira con su nuevo libro, explicó el actor respecto a la ausencia de Phil. Robin está en el cielo haciendo reír a Los Ángeles y hoy lo recordamos con el más afectuoso cariño y dulce recuerdos, agregó, en alusión al fallecido Robin Williams. Viewed this post on Instagram, guess who? Today, after 25 años, he gathered around a table in the company of, see beautiful young people, to talk a story about a film that has touched the hearts of so many. Sally is on tour with her new book. Robin is in the oven making The Aniel's La Fan was spoken of with the fondest of love and unsweet memories. Can you guess the movie? The Today Show is aired in our interview in early November. Join us for the 25th anniversary of the... Posteriormente compartió un video grabado por el propio Brosnan, en el que enseña una imagen de los actores durante la avant-premier de la cinta, y posteriormente muestra cómo lucen los actores en la actualidad. En la secuencia se les ve sumamente felices por volver a verse después de tantos años del estreno de la película, la que ganó un Oscar y dos globos de oro. Viewed this post on Instagram, show this happened. Según informó en una conferencia de prensa la policía del condado de Marin, el protagonista de Patch Adams falleció dentro su hogar producto de una asfixia por ahortamiento. La estrella de cine había estado lidiando desde hace varios años con una depresión. Además, su esposa Susan Schneider dio a conocer que Williams padecía la enfermedad de Parkinson, sobre la cual aún no se encontraba preparado para hablar públicamente. Ataqueras de esta nota, recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.